El presidente de la Federación de Motoconchistas del Cibao, Fesimoto, afirma ha recibido constantes denuncias de sus compañeros, que aseguran son víctimas de abusos policiales. Bueno, Fesimoto viene haciendo un trabajo de equilibrio hace días con respecto a esta situación, porque la población merece respeto, claro, y las autoridades también. Pero la policía muchas veces, vamos a decir, se le va la mano, me refiero más bien a los que andan en la faena, en la calle, haciendo supervisiones. Y los motores especialmente, hemos tenido varias quejas, y se las hemos pasado al señor general Sualdí Correa, que está haciendo un trabajo muy digno. Uno de los motoconchistas denuncia a un familiar suyo, fue afectado cuando agentes de la policía le retuvieron su motocicleta sin razón alguna. Califica de abuso esta situación. No voy a decir que son todos los policías, pero hay muchos policías que son abusadores. Por allá, por el frente de la casa, pasó el camión el domingo. Mi hermanito tenía un motor parado en el frente de la casa, sin preguntarle por papeles, sin nada, agarran el motor, se lo montan al camión. Cuando él bajó con los papeles, que preguntó por el motor, le dijeron que el que entrega los motores no estaba ahí, y le dijeron que volviera el lunes. Cuando bajó el lunes otra vez, ya el motor lo tenían para la mesa. Entonces, ¿con qué delito llevan el motor? Joan Bordero, NTN, su noticiero regional.